Hoy en El Explicador, de nuevo, tres artículos publicados en revistas de prestigio revelan inconsistencias entre la narrativa canónica del calentamiento global antropogénico y la realidad. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el estudio detallado del funcionamiento de la maquinaria genética de los mosquitos revela aspectos muy valiosos sobre la forma en la que funciona la maquinaria genética de todos los seres vivos. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.